Ok, amigas. Hoy es el día antes de que comienza Top Chef. Estoy aquí en el hotel precioso donde nos tienen. Muchísima ropa. Me traje toda mi ropa porque podemos estar aquí hasta julio. Pueden ser cinco meses si acaso ganamos o llegamos a la final. Estoy feliz. Yo sé que es una gran oportunidad. Voy a aprender a cocinar. Hoy conocí a, creo que se llama Alejandro, Alejandro López. Y no, no, no era Alejandro. ¿Paulo? ¿Polo? Voy a conocerlos más y no es para falta de respeto. Soy malísima para los nombres, pero se portó tan gentil. Me dijo, tú tienes cara de que sabes cocinar. Y le dije, bueno, no. Aprendí, empecé hace un mes. Y sí, cuando yo supe que iba a venir a Top Chef, cuando por fin decidimos, porque como les digo, hace un año empezaron a preguntar qué onda, si quería ser parte de, el año pasado estábamos en negociaciones y no se sentía bien. Creo que para ambas partes. Y dijimos que no. Y este año empezaron otra vez las negociaciones y esta vez todo fluyó muy diferente. Sentí la mano de Dios sobre las negociaciones, sobre todo, sobre la invitación para empezar. ¿Cómo sucedió todo? Yo tengo un viaje con mi hija Cassandra ya planeado por su cumple, que cumple 21, si vamos a ir a Italia. Y les dije a la producción pensando, pues no, no se va a poder hacer. Y sí se pudo. Y eso para mí fue una gran señal de que Dios es parte de esto. Pero bueno, aprendí a cocinar hace, bueno, empecé a aprender. He cocinado para ver desde que nos casamos o he intentado cocinar. Hay unas cosillas que ahí me salen bien, pero cocinar, cocinarnos. He seguido una receta que es muy diferente. Pero aquí voy a aprender y esto apoyará a mi familia al resto de nuestras vidas. Quiero que coman mucho menos fuera, solo una vez a la semana si es posible. Y que cuando estemos en casa, sea comida hecha en casa. Y hace un mes lo he estado haciendo y eso me da mucha felicidad. Estoy un poco nerviosa por todo lo que se dice en las redes. Mucha gente que tal vez no me conoce y solo reconoce mi apellido. Puede pensar mal de mí, pero lo voy a arriesgar por el reino. Yo sé que Dios va a hacer algo y lo voy a hacer por él. Piense lo que piense la gente. ¡Los amo! Rep Rep . . . . .